Vamos a hablar de temas de corriente, actualidad, con la doctora Lourdes Cuesta, asambleísta por la provincia de la Azuay. Ella se perteneció al movimiento Creo y Actúa como Independiente. Bienvenida, doctora Cuesta. Vamos a hablar de la situación del país en el ámbito de la salud, de la COVID-19, en el ámbito de la política. Pero empecemos por algo que los cuencanos, los azuayos, y de hecho entendemos que usted como representante de esta provincia lo mira con preocupación, es el tema de la minería. En Aquimsacocha o Loma Larga, más allá de la consulta de Girón, más allá de la consulta sobre la minería hecha por el propio gobierno, en la cual Azuay votó con el mayor porcentaje en el país en contra de la minería, continúa el entusiasmo del gobierno y en todos los análisis se mencionan, los dos polémicos proyectos de Río Blanco y Quimsacocha. Una información que preocupa a las entidades locales, particularmente entidades ecológicas, que han motivado una carta dirigida al alcalde y al consejo municipal en estos días, es la intención de la empresa INV Metals, que es la empresa que tiene la licencia para explotar a Quimsacocha, con toda la oposición que ha habido aquí, sigue recibiendo el apoyo del gobierno y en los últimos días aprovechándose de que en el marco de la pandemia el gobierno volvió a ratificar que entre las actividades estratégicas que no podían paralizarse en el país, poniéndola a la misma altura de la alimentación o el aprovisionamiento de fármacos, puso la minería. INV Metals en estos días de pandemia justamente tramita una licencia ambiental para pasar a la fase de explotación y entre esto en el proyecto que consta ya en la documentación pretende construir una relavera de 5 y medio millones de toneladas que estaría justamente sobre los orígenes de los ríos Irquis, Tarqui y Yanuncay. Hace muy pocos días tuvimos un aviso sobre estos temas. Ponce Enríquez, que tiene un alcalde pro minero, tuvo que lamentar la fractura de paredes y un deslave en una relavera denominada armijos con graves daños en los ríos de la zona. Quisiéramos conocer su punto de vista como legisladora y qué es, saber también qué es lo que están haciendo los legisladores azuellos con respecto a este tema. Buenos días Gustavo, buenos días Gustavo, gracias por estar en tu vista. Un saludo a todos los que escuchan. Realmente me preocupa tremendamente lo que está sucediendo frente al tema minero. Creo que Azuay ha sido una de las provincias que más se ha opuesto que esta minería pueda afectar nuestras fuentes de agua. Y fuentes de agua que no solamente son para la provincia de la Azuay, sino que dan vida incluso a provincias hermanas. Mire que obviamente la avidez de este momento de conseguir dinero por donde sea, por parte del gobierno ecuatoriano, está haciendo que ni siquiera respeten la voluntad popular. También mencionaba usted esa consulta que hubo en el año 2018 en donde mayoritariamente dijimos no, no minería en fuentes de agua, no minería en el páramo. La lucha que ha habido con Quimsacocha no es una lucha de ahora. Y realmente es indignante que se estén aprovechando de la pandemia en donde cada quien en este momento está preocupado por primero no contagiarse, dos, cubrir sus necesidades básicas para pescar al río revuelto. Yo creo que aquí tenemos que tomar ya acciones claras frente al ministerio justamente. Tenemos que tomar acciones claras como Azuayos frente al gobierno nacional. Y no permitir, como digo, que se burlen así de la voluntad de los ecuatorianos. Nosotros habíamos solicitado información al Ministerio de Energía y Minas sobre las licencias ambientales, justamente las concesiones mineras, perdón, los planes de manejo ambiental. Pero usted señala que están realizando precisamente esta empresa es en estos días, es en estos días ya para entrar a la fase directamente de explotación. Las consecuencias se están viendo. Mire lo sucedido en Ponce Enríquez. Vea lo que ha pasado en Saruma, incluso una ciudad que prácticamente se está hundiendo por el manejo irresponsable de la minería. No se han tomado medidas, sin embargo, por parte de los legisladores, doctor Acuesta, usted dice es hora de tomar medidas. No es realmente ya una omisión el no haberlo hecho. Continuamos escuchando a Fernando Benalcázar como viceministro de Minas, hablando en forma absolutamente abierta en favor de la minería, mencionando a los proyectos azuayos, denostando contra el prefecto de la azuayos, señalando de que personajes como él, lo dice muy despectivamente, no tendrán más opinión en el tema de consultas previas. Por ejemplo, la única que podrá o el único que podrá hacer consultas es el gobierno. Agustín Albán, que hoy suena en la terna del presidente de la República para elegir vicepresidente, es otro funcionario prominero. Realmente en el ámbito político o desde este punto de vista, el gobierno de Lenín Moreno, que está entrando ya en su fase final, tiene una actitud muy preocupante y muy contraria a los intereses de la provincia de la azuay. Gustavo, están tratando de sacar dinero de donde sea. Como usted habrá visto y lamentablemente en esta pandemia hemos visto que han metido mano en donde han podido. Recuerde usted que hace unos meses atrás justamente hubo este viraje, si quiere llamarle de alguna manera, de varios consejeros provinciales precisamente frente a este tema planteado por el prefecto de la azuay. Por supuesto que están los intereses del gobierno de por medio, por supuesto que está el gobierno nacional cabileando, si quiere decirlo usted de alguna forma, con los representantes de los distintos GATS, para que se hagan de vista gorda en este tema. Como le decía hace un momento, nosotros habíamos pedido información que nos fue enrogada en el mes de abril. No consta todavía, por supuesto, el trámite de licencia de este proyecto puntualmente, pero vamos, como digo, a seguir revisando el tema y tomar acciones. Tomar acciones tendientes a proteger lo único que tenemos claro, limpio este momento, que es el agua de la provincia. Yo voy a comunicarme con los otros asambleístas de la provincia de la Azuay el día de hoy para ver si tomamos medidas conjuntas, teniendo claro que hay distintas posiciones frente al tema minero. De hecho, hay gente que no opina así, pero creo que en las distintas instancias públicas, incluso en aquellas que he mencionado, promovidas por el propio gobierno, la opinión generalizada de un 70, casi de un 80% de la población, ha sido muy clara y determinante, tanto en Girón como en la consulta popular que se realizó a nivel nacional. A eso me refería, Gustavo, cuando están viendo sobre la decisión de la gente, la decisión de los ecuatorianos, hubo una consulta popular al respecto. Yo creo que lo que ha sucedido en Girón, justamente en torno a Quimsacocha y demás, es absolutamente claro. Y aquí se están yendo completamente contra los ciudadanos. Aquí se está vulnerando un derecho, a que tenemos todos un derecho a la salud, a un ambiente libre de contaminación. Se están vulnerando varios derechos constitucionales. ¿Cuál es su opinión, doctora Cuesta, sobre la ruptura de la piscina relavera en Ponce Enríquez? Hay antecedentes en esto, justamente en crítica a ciertas actuaciones del alcalde de Cuenca. Recordamos que Iván Granda, uno de los ministros de Lelín Moreno, que además ha sido ratificado en estos días, calificó a Valdor Bermeo como el alcalde de Ponce Enríquez, como que él sí es un alcalde, al tiempo de señalar que Cuenca no tenía alcalde, es decir, la posición es generalizada de apoyo sobre este tema. ¿Qué opina usted sobre este grave accidente, ya con daños ambientales muy severos que se ha dado allá en Ponce Enríquez? Mire, le ponía el ejemplo de lo que tenía en Zamora, precisamente por el mal manejo de la minería. Se está hundiendo Zamora. No podemos esperar que eso pase en nuestra provincia, no podemos... A ver, sabemos que Ponce Enríquez es un cantón eminentemente minero, por supuesto, sabemos eso, conocemos eso, pero no puede, por esta avidez de dinero desesperante que tienen a día de hoy, a tentarse ya contra derechos fundamentales, contra derechos de los seres humanos, como decía hace un momento, a tener un ambiente libre de contaminación, a tener un derecho a la salud que está definitivamente ligado al tema minero. Estos problemas que se están dando son consecuencias y, claro, el valor de todo esto, porque sin el aval y sin el apoyo del gobierno no tendríamos alcaldes que están envalentonados, justamente yéndose en contra de los ciudadanos. También, asambleísta, muy buenos días. Gustavo ya hizo referencia a la gran cantidad de pronunciamientos que se han dado a través también de distintas instancias, como consultas populares que ya se han manifestado. También ha habido pronunciamientos tanto de la Cámara Provincial como del propio Consejo Cantonal. Recientemente, el Cabildo por el Agua acaba de hacer pública una carta en la que le solicita al alcalde de Cuenca, al ingeniero Pedro Palacios, que no otorgue los permisos a Inve Metals para que pueda trasladar esta infraestructura que deberá salir del Cantón Girón luego de los resultados, precisamente, de la consulta popular. Entendemos que este lobby o estos acercamientos que deberían hacerse debe ser a todos los niveles, uno a nivel del gobierno nacional y la intención de fortalecer su política minera a nivel de todo el país, pero el otro nivel es el de los gobiernos autónomos descentralizados, en el caso específico este, con el alcalde de Cuenca. Esperamos nosotros, efectivamente, que el alcalde de Cuenca actúe en consecuencia con la ciudadanía, en consecuencia con un pronunciamiento popular, en consecuencia con algo que es vital para los azuayos, vital para los cuencanos del agua. Esperamos que el alcalde, como digo, actúe en consecuencia de todo esto, respondiendo a los ciudadanos. Doctora Cuesta, hemos abordado estos temas relacionados con el medio ambiente en la provincia de la Azuay, porque, si no nos equivocamos, y le agradecería, nos ratifique, usted integra la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Nacional, y quisiera de paso también preguntarle su opinión sobre este comodato de 100 años que ha dado el Ministerio del Ambiente y que también ha dado un permiso para otro polémico proyecto. Utilizando una construcción abandonada del ejército, el propio ministerio le había pedido salir de allí por los impactos ambientales que causaba, ahora se le ha entregado al Cuerpo de Bomberos de Cuenca y pretende construir allí un proyecto, una estación de bomberos que se teme, va a generar también un fuerte impacto ambiental en una zona que es considerado una de las reservas naturales y uno de los rincones más particulares del Parque Nacional del Cajas. Sobre este otro proyecto también nos gustaría conocer su opinión. Gustavo, yo soy miembro de Justicia y Estructura del Estado en la Asamblea Nacional, no está en la Comisión de Medio Ambiente. Bien, gracias por aclararnos el tema, pero de cualquier manera su opinión. Mire, yo creo que el Cajas tiene que ser protegido contra cualquier tipo de intervención que pueda tener. El macizo del Cajas primero es emblemático, no solamente para el Azuay, para Cuenca, sino para el país. Lo mismo que ha sucedido con el tema, por ejemplo, de Río Blanco, tiene que mantenerse a día de hoy. No puede existir ningún tipo de daño al medio ambiente por todo lo que representa el macizo del Cajas. Aquí creo que están pensando solamente en el mañana, están pensando solamente en la próxima semana y no en lo que representa primero ese pulmón y esa fuente de agua para Cuenca, para el Azuay. Con este tipo de comodatos, lo único que nos están diciendo es que vamos a tener un movimiento inusual en una zona protegida, lo cual no puede darse. Así que efectivamente aquí tiene que actuar el GAR municipal, tienen que actuar las autoridades de la provincia, por supuesto, y vamos también a estar vigilantes. Voy a pedir información, por ejemplo, yo no conocía de este contrato de comodato. Voy a solicitar información al respecto. Sobre un tema también relacionado con los intereses de la ciudad de Cuenca, doctora Cuesta, la realidad vial del austro es ampliamente conocida. Ahora con el invierno se han incrementado los problemas, sobre todo en la zona que lleva desde la ciudad de Cuenca hacia la zona oriental del país. Esta situación se da no solamente por el abandono del gobierno, por la inequidad, la simetría que se ha dado en la utilización del presupuesto nacional. Hay también una culpa de los azuayos por la falta de planificación. Me parece que desde la desaparición hace muchos años ya del CREA, el Instituto Regional, que hacía un importantísimo trabajo en planificación, ese vacío no ha sido llenado. Sin embargo, aquí en la ciudad de Cuenca existía una oficina de las emplades de la Secretaría de Planificación, que luego fue cambiado a Planifica Ecuador. No solamente cambiado, sino también reducido a una mínima expresión. Ahora hemos conocido que, como parte de esta reestructuración de las entidades públicas, Planifica Ecuador, Exemplades, una de las poquísimas instituciones que se preocupa de la planificación, o debería preocuparse de la planificación en esta zona del país, va a ser trasladada a la ciudad de Asogues. ¿Qué van a hacer los legisladores al respecto? Mire, Gustavo, he extendido lamentablemente en estos días varios temas con respecto a este tipo de reestructuraciones, a este tipo de cambios sobre ciertas instituciones. Justamente el día, en esta semana, el día martes, para ponerle un ejemplo de lo que está sucediendo frente a estos temas, acudí a una audiencia en el juzgado del Cantón Navón, justamente porque mediante acuerdo ministerial del Ministerio de Salud, se está cerrando el distrito de salud Navón-Oña, que atiende no solamente a los habitantes del Cantón Navón, sino también a los habitantes de Oña. ¿Qué es lo que pretenden con este acuerdo ministerial? Convertirlo en una oficina administrativa, y que las competencias se trasladen al Cantón Santa Isabel, a 126 kilómetros de la cabecera cantonal. Esta decisión pretenden tomarla en plena emergencia nacional, en pleno estado de excepción y una emergencia sanitaria que vive el mundo, absolutamente contradictorio. Es absolutamente increíble que viendo justamente en esta época lo necesario que es tener acceso a la salud, un acceso digno, insumos médicos, en esta época se pretenden cerrar distritos de salud, no solamente en el Azoay, en todas las provincias está sucediendo esto. Pero se presentó esta acción justamente constitucional en el Cantón Navón. Yo participé por medio de un amicus curiae para apoyar justamente los criterios que podría tener el juez frente a la vulneración del derecho a la salud. Ayer hubo ya la sentencia, fue la audiencia ayer en la mañana, en donde fue favorable, por supuesto, al Cantón Navón, se les concedió la acción de protección. Por supuesto que el Ministerio de Salud apeló a la decisión, pero igual vamos a estar ahí vigilando este tema, porque no puede ser, insisto, que se quiera sí reestructurar el Estado. Yo puedo entender que se quiera bajar el tamaño del Estado, pero no, pues, en temas de salud. Y esto está sucediendo en varias instituciones, justamente lo que usted menciona. Estamos volviendo nosotros a una especie de centralismo, en donde incluso se están mandando las oficinas administrativas de muchas instituciones nuevamente a la ciudad de Quito, se están cerrando otros distritos. Entonces preocupa, por supuesto que preocupa. Como le digo, Gustavo, yo he estado metida justamente en estos días en el tema del distrito de salud perteneciente al Cantón Navón Oña. Lo único que se va a lograr es una fortificación o un fortalecimiento de la centralización, del centralismo que históricamente ha afectado tanto a esta zona del país. Efectivamente, llama la atención que ni siquiera se hagan estudios claros, porque si es que usted le dice a la gente de Navón que les van a cerrar su distrito de salud, que les van a poner una oficina técnica nada más, pero que tienen cerca otro centro, que tienen cerca otro distrito para poderse atender. Pero, por ejemplo, aquí me llama la atención, no sé en qué están pensando, decirle, primero teniendo en cuenta que son dos zonas geográficas totalmente distintas, Navón y Santa Isabel, a 126 kilómetros de distancia. ¿Cuén que está más cerca de Navón de lo que está de Santa Isabel? Por otra parte, hay que tener también en cuenta que el 93% de la población en Navón es rural. Allá existen incluso cuatro pueblos originarios que parte de la acción presentada por ellos alegaba, por ejemplo, el tema de la consulta previa, que usted sabe que tiene que hacerse una consulta en el caso de los pueblos originarios precisamente para la toma de este tipo de decisiones. Pero, lamentablemente, ya estamos viendo en qué terminan las consultas previas. Pero en este caso, ventajosamente, el juez de Navón actuó en consecuencia y vamos a estar pendientes también de la apelación. Pero es en todos los ámbitos. Es en todos los ámbitos el querer, precomilla, reestructurar, pero no se dan cuenta que están quitando derechos a la gente en estos casos. Bien. Yo quisiera dejarle con inquietud, de cualquier manera, insistir en el otro tema, doctora Cuesta, de esta desaparición de la exemplar de Planifica Ecuador. Allí, además de la minimización que se hace a la importancia de la planificación pública aquí en la provincia de la Suay, bajo el control de Planifica Ecuador, esta pequeñísima oficina que existe actualmente, se encuentran los archivos del CREA, archivos que tienen un valor histórico de... realmente son archivos irreemplazables, que tienen gran parte de la historia del siglo XX de la provincia de la Suay. Estos se encuentran allí, en estas oficinas, y no sabemos qué fin le darán con todo este sistema desordenado de reducción de tamaño del Estado, de minimización de las entidades públicas que, dicho sea de paso, no han cumplido una excelente labor, pero de cualquier manera, estaban por lo menos con la intención de hacerlos en PLADES. Hoy Planifica Ecuador. Ojalá los legisladores puedan preocuparse de este asunto y no permitir que esto suceda. Además, dar las garantías necesarias para que los archivos del CREA sean debidamente preservados. Otro tema que ha surgido en los últimos días por el cierre de empresas públicas, por el desistimiento del gobierno de continuar con ese camino que lo denominó de monetizar entidades del Estado, ha surgido nuevamente el tema de sopladora. Y esto, nuevamente citando a entidades oficiales, al Ministerio de Energía, se ha dicho que la monetización de sopladora se va a postergar, que se lo hará más adelante. Es decir, que por las circunstancias actuales no se la ha concretado, no se ha consumado, pero lo más curioso, aunque ya lo habíamos denunciado, pero se ratifica desde el Ministerio de Energía que los interesados en asumir esta monetización o privatización son Yeshuava, la misma empresa china que mantiene con el Estado un litigio por aproximadamente 360 millones de dólares de multas por los incumplimientos en sopladora que nunca lo cumplió. Yeshuava fue socia de Fopeca, conformaron un consorcio. Fopeca, dicho sea de paso, su principal fue acusado dentro de Arroz Verde. Allí en los cuadernos de la señora Martínez se mencionaba a Manuel Fontana de Fopeca, a quien se le había pedido medio palo, así se decía, hablando de medio millón de dólares. Todos estos antecedentes se han dado, pero no parecen surtir efecto, doctora Cuesta. Allí está Yeshuava como el principal interesado y con quien, de no ser por la pandemia que ha ralentizado un poco las cosas, se habría estado ya posiblemente negociando sopladora con esta misma empresa china que tanto ha fallado en este proyecto y que debe millones de dólares al Estado por su incumplimiento. Gustavo, es realmente desesperante porque a donde uno ve están este tipo de cosas. Son los mismos funcionarios que han sido acusados de haberse llevado el dinero a los ecuatorianos los que hoy están contratando con las instituciones del Estado. Son funcionarios que fueron cuestionados en el gobierno anterior, por ejemplo, por actos de corrupción. Hoy son parte de este gobierno. Bueno, créame que a veces pasa que uno se abruma porque empieza a ver un tema e inmediatamente salta otro. Está interesada la opinión popular o la opinión ciudadana en que se esclarezca un asunto, inmediatamente salta otro. Yo creo que pocas veces hemos estado con una crisis institucional, una crisis de ética, de valores, de todo en el país como la que tenemos hoy. El otro día que conversaba con alguien decía, mire, la gente estuvo acostumbrada de cierta manera o no sentía tan cercano o cercana a la corrupción cuando se le decía que en una refinería X, en una provincia X no cercana se habían llevado 1.200 millones de dólares. Eso a una persona, por ejemplo, de un sector rural de la SUA y sentía incluso que ni le afectaba. Era un robo a gran escala, si usted quiere llamarlo de alguna manera. A día de hoy, la ciudadanía está preocupada de subsistir, de cubrir necesidades básicas y estamos viendo que han metido la mano ya en todo lo que podían. Entonces, mientras se está hablando del reparto de hospitales, surge inmediatamente ya la denuncia de los carnets de discapacidad y por debajo se están haciendo este rato con ratos o se está negociando con empresas que han incumplido con el Estado y por allá está la denuncia del otro funcionario que ha estado vendiendo con sobreprecio medicinas que únicamente podía tener acceso al IES. Créanme que a ratos de verdad me abrumo porque, como le digo, uno empieza a ver un tema e inmediatamente tiene que meterse con otro pero por el otro lado ya saltó otro. Creo que en esta pandemia han aprovechado, como digo, el hecho de que estamos preocupados de no contagiarnos, que estamos preocupados de que familiares, amigos salgan adelante, que no se mueran hablando claramente y realmente han aprovechado de esa desesperación que se tiene para meterle la mano a todo. Ahora, la diferencia, doctora Cuesta, entre la frustración que sentimos los ciudadanos que solamente puede llevarnos a la depresión o a la rabia, ustedes los legisladores si tienen herramientas para actuar y tienen la obligación de hacerlo para preocuparse de estos temas tres, cuatro que lo hemos mencionado de muchos más que significan amenazas para los intereses de esta provincia. Y por supuesto que lo hacemos, Gustavo, no tenga dudas de que lo hacemos. Tenemos un montón de actividades, un montón de obligaciones por supuesto que realizamos día a día, no siempre se conocen los resultados de manera inmediata. Mire, estuvimos nosotros en una pelea intensa con el tema de Hidropaute, estuvimos con una pelea intensa con este tema, enviando oficios, realmente la pandemia trastocó absolutamente todas las actividades con problemas de corrupción, estamos con temas como le digo, en este caso yo viendo los temas de los distritos de salud, estamos con problemas justamente en la asamblea a este momento de las distintas denuncias de corrupción que han habido. Hoy tenemos nuevamente que hablar de quién será un vicepresidente y por supuesto, por supuesto que nos estamos encargando de todos estos temas. Tiene indicios, ¿tiene indicios doctora Cuesta de quién será? No es extraño que el gobierno realice cabildeos previos o sondeos por lo menos al integrar la terna y entendemos que hoy irá la terna a la asamblea en cuanto traten la vacancia de la vicepresidencia. No más, comenzamos ya en el pleno en donde fuimos convocados a conocer la renuncia del vicepresidente, todavía vicepresidente pues no ha sido conocida su renuncia en la asamblea y según se sabe el presidente de la república enviara de manera inmediata la terna a la asamblea nacional. Entendería que los funcionarios que conformen esa terna deberán haber presentado ya su renuncia a los cargos en caso de que sean funcionarios públicos, ¿no? Y veamos, veamos qué es lo que sucede, veamos si es que efectivamente los nombres que pone el presidente de la república en esa terna son de personas que puedan dar un mínimo, un mínimo de tranquilidad a los ecuatorianos durante estos meses que le queda al gobierno y no sean personas que sean cuestionadas o que hayan sido cuestionadas y menos aún que generen esa suerte de desconfianza en el pueblo ecuatoriano. ¿No tiene ningún indicio sobre los nombres usted? No le escucho, Gustavo. Si es que tiene indicios sobre los nombres, si es que han trascendido de alguna manera. Mire, los que se especulan en redes sociales, algunos dicen que encabezaría la terna la actual ministra de gobierno, pero no tenemos nada cierto mientras no llegue la terna a la asamblea. Bien, queremos agradecerle a la doctora Lourdes Cuesta, ella es legisladora, asambleísta por la provincia de La Sua y se ha referido a varios temas y este de el que ha denunciado también la legisladora que se está dando en Oña y Nabón Cantones Azuayos con el cierre de los centros de salud es inaceptable y alarmante. No entendemos cómo en plena emergencia sanitaria en lugar de mejorar estos centros de salud que prestaban un servicio que fue criticado en dos ocasiones por lo menos tuvimos indicios de que allí por ejemplo los fines de semana no había atención cuando debía haber la prioritaria en lugar de mejorar estas situaciones opta el gobierno nacional y el ministerio de salud por cerrarlo. Temas lacerantes que lamentablemente se dan en la pandemia mientras los ecuatorianos estamos como señalaba la legisladora Cuesta preocupados en temas más vitales en precauterar nuestra seguridad nuestra salud pero sigue corriendo el agua bajo el puente y con muchas noticias negativas e intenciones que atentan lamentablemente contra los intereses de esta ciudad y la provincia. la provincia la provincia nos hagan la provincia la provincia